El que fa, Riquelma del Baló, Peña, Forlán, acumulación de ames en la frontal del área, un torneo de finales y pega, Forlán, que bien, que bien. En el Atlético de Madrid también logra ser Pichichi y Botín de Oro, y gana la UEFA y la Supercopa. En Caragüero va a entrar a la mano, Forlán, ahí está, Forlán, 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 Uruguayo, 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 Uruguayo. Con la selección se hace del Balón de Oro al mejor jugador de la Copa Mundial de Fútbol del 2010, que es dueño de la final de la Copa América de Argentina, que lo sube al podio. Señores, el gol de Uruguay, donde Suárez y la cambia, o Forlán, 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 Cantalo, 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 Campeón, 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 Campeón. También el segundo jugador con más partidos disputados en la historia de la selección uruguaya, con 112 participaciones. Participó de tres mundiales mayores y uno juvenil y tres Copas América, hasta que se retiró de la Celeste. Se fue de Peñarol luego de la obtención del campeonato uruguayo. Hubo en Peñarol, salí campeón en Peñarol, y eso es algo espectacular. A Diego Forlán le gustan mucho los oldies, le encanta la siesta, juega al golf y al tenis cuando puede. Fue entrevistado por Finias y Ferro. Demos la bienvenida a Diego Forlán. Muchas gracias, hola a todos, hola Fer, hola Finias, gracias por invitarme. Gracias a ti por haber venido. Su especialidad en la cocina es la tarta de atún, tiene su propia película. Se va a pegar Forlán, vamos Diego. Un peón para Uruguay, Forlán, el remate. Y en ese momento viene alguien a decir, eligieron a Diego Marujo. Hizo el curso de técnico online, supo ser robado por sus propios compañeros de selección en Sudáfrica, pero nunca entregó el contrarreboto. Y en Brasil le robaban wifi de su teléfono. Habla inglés, italiano, portugués y canfones. En 2012 estuvo en segunda pelota y pasaron muchas cosas. Le mande libre Diego en su retiro después de Juan el Peñarol. ¿Hará radio? Siempre te dije, me gusta la radio, cuando tengo tiempo estaría ahí. Ya es la vez que hablamos por teléfono, estamos por ordenar ese contrato. Ya, ya, sale un perrola, ¿no? Ah, no sé, sí. Era por las obras del vecino. Está el jefe, sí, sí. Entonces, pues, ahora pasan las vecinas. O sea, te puedes ir 10 años o vamos a seguir acá. Esa misma. Lo mismo, la porquería. Lo que hiciste. Nosotros podemos arrancar juntos, pero no crecimos juntos. Claro, yo me voy a seguir teniendo un noticiero a la una de la mañana. Ya íbamos a estar más pelados, más gordos. Vamos a hacer lo mismo. Pero ahora vuelve a la entrevista semanal de Segunda Pelota. Se está por arreglar ese canje, ¿eh? La negociación ha llevado su tiempo. Lo que dijo Rafa tal cual, haciendo lo mismo. Pasaron 5 años y haciendo eso. ¿Tanto fue? ¿Tanto? No, no. Esto fue hace 4 nada más. 2012. No, no puede ser. Esta nota que escuchábamos recién, 2012. ¿2012 fue? Sí, fue unos días antes de un partido que después se empataron con Venezuela que vos hiciste un gol por la eliminatoria. Sí. Estábamos escuchando ahí y la verdad, uno sabe que has hecho tremenda carrera, pero cuando empiezas a escuchar los detalles, es impresionante todo lo que has conseguido también. ¿Vos te detenés a pensarlo en algún momento? No, no, para nada. ¿Eso lo vas viviendo? No, no, la verdad que no me puedo pensar. Porque ahí estábamos escuchando, mejor jugador de la Copa del Mundo, Pichichi y Bota de Oro, Pichichi dos veces en eso. No, Bota de Oro y Pichichi dos veces. Estábamos al lado, de verdad. ¿Sabés qué pensé? Yo sé que no lo hacías, pero pensé que ahora lo hacías ya. Y con más tiempo, lo de pensar todo lo que lograste, porque ahora tenés más tiempo. No, no, la verdad que no. Tuviste unas vacaciones largas. Sí, pero no, como que no, está bien, quiero seguir jugando, entonces como que no me... Claro, vas a pasar raya cuando te retires. A veces cuando pasás y ves, viste, las cosas que tenés colgadas ahí o recortes o ves de vez en cuando, no es que me pongo, pero de vez en cuando, una vez cada tanto así, es como que a veces te das cuenta y digo, pensás un poquito y decís, pa, qué salado, ¿no? Pues la verdad que... ¿Qué cosas tenés guardadas, por ejemplo? ¿Qué cosas tenés? ¿Cosas que tengas guardadas? Que digan, mirá, esto me lo guardé, recuerdo, una camiseta, una medalla. No, camiseta, sí. No, medallas, camisetas y bueno, los premios individuales que he tenido y mismos colectivos que te dan, viste, que hoy en día te hacen las réplicas y te quedan, sí. Sí, guardo todo, después lo mismo de los recortes que hoy en día te los hacen, cambió, viste, no te quedás con los diarios, hoy en día ya en Europa lo estaban haciendo y bueno, lo seguía haciendo, que es como que te guardás libros o enciclopedias que son todas fotocopiadas en papel, entonces la calidad sigue estando siempre y el día de mañana, yo quise, si Martín lo quiere ver, es mucho más lindo, viste, no es que estás con los diarios, ir a algún lugar y aparte, viste, es una buena cantidad de diarios que pasados a hojas y eso, termina siendo una enciclopedia mucho más chica, entonces no te ocupa el lugar. Claro, porque en realidad lo que está bueno es hacerse cara con el hijo también, ¿no? Porque vos decís... No, pero este no va a precisar porque le van a contar al hijo, ¿entendés? Este no tiene que explicarle qué jugó en la selección, le van a decir vos, vos sos el hijo de Forlán, tu viejo no sabés lo que era, claro. Claro, para hasta el abuelo también, está el pobre, el pobre, el pobre, el burrito en el Ahí vas, sos el nieto del boniato. Es todo, ¿no? Completo. Ya todo el mundo te pregunta, iba a jugar, iba a jugar, todo el mundo ya. Diego, nunca habías tenido vacaciones tan largas, ¿no? Lo voy a llevar a jugar al golf, lo primero creo que más lo voy a llevar, obviamente una pelota siempre está, pero... ¿Antes que tenis o fútbol, golf? No, no, yo qué sé, lo que quiera, pero digo, sí, la pelota lo que pasa es que está ahí, está mi sobrino, está Tiago también que le gusta, una banda de sobrinos del otro lado también que juegan, entonces, digo, la pelota siempre está, digo, es algo simple, un poco de verde, pero digo, yo que me guste voy a jugar al golf, obviamente que cuando tenga oportunidad de llevarlo, porque es lindo deporte para también, digo, que te acompañe, como a mí me gusta mucho, también te acompaña, pero a ver, que haga, yo lo que siempre digo, digo, me gustaría que haga deporte, porque es lo lindo que es el deporte y lo que yo llevo al deporte, ¿no? Pero después que haga lo que quiera hacer. Así que te vas con él en el carrito, en el cochecito. Ya fuimos, la otra vez fuimos. ¿Tiras al golf y lo vas llevando ahí? La otra vez sí, cuando empieza a caminar, ahí va a ser ahí, ahí lo llevo y va a pasar un rato, pero el otro día justo estuvimos en Punta del Este y lo llevamos, fuimos con mi mujer que juega y estábamos un sábado ahí tranquilo, fue justo la entrega de los platinos, que estaba a hacer eso y estuve con él. Ah, ¿fuiste la entrega? No, sí, no pude ir, estaba invitado, pero no pudimos ir, pero estuvimos todo el fin de semana ahí, que estuvo Enrique y bueno, me invitó a pasar el fin de semana ahí. Ah, claro, el presidente del Atlético de Madrid, que entregó un premio. Entregó, entonces estuvimos con él y eso el fin de semana, la familia, y justo el sábado nos escapamos, que estábamos ahí en la barra y aprovechamos para ir a jugar al golf, no había nadie, divino, un día espectacular y fuimos con Martín en el cochecito y claro, caminando, tranquilo, sí, los dos. Diego, más allá. ¿Estabas también en Segura, Torrente? Estaba también, sí. ¿Lo conocés a él? Sí, 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 es Incha de la Leti, sí, estaba. Diego, más allá de lo que estás mirando en Juegos Olímpicos desde que arrancaron el viernes pasado, nunca habías tenido vacaciones tan largas y te debe parecer raro, ¿no? Tener tanto tiempo libre en tu país, no te había sucedido. No, pero es como que va pasando el tiempo y sos consciente y que, claro, ya sos más grande, es como que a la hora de elegir hoy en día opciones y posibilidad de ir a jugar a diferentes lados he tenido, pero claro, es como que estás un poquito más exigente y vas eligiendo tranquilo. ¿Y estás aprovechando a Martín en este tiempo libre? Sí. ¿Estás mucho con él? Sí, todo el tiempo que puedo, sí, cuando no me voy a entrenar, después estoy, no te digo que es las 24 horas, pero casi todo el tiempo, de mañana, de tarde, digo, sí, siempre estoy en casa, digo, si no estoy en mi casa, estoy en mis viejos, pero va Martín con nosotros, para un lado, para el otro, así que, en eso sí, la calidad de tiempo que tengo con Martín es espectacular y la verdad que en eso estoy agradecido. ¿Y cómo la llevas acá en Uruguay? Porque vos prácticamente no habías vivido, o sea, habías vivido de joven. Hasta los 18. Pero después que arrancaste tu carrera, no viviste nunca en Uruguay casi. Pero muy bien. Bien, te digo que a veces uno dice, pa, ni bien termine voy a volver, pero termina... Lo que pasa es que es diferente el hecho de venir y estar jugando al fútbol, donde estás todo el tiempo, donde tenés que rendir, tenés que jugar, y bueno, obviamente que acá en Uruguay son dos equipos, digo, la mayoría de la gente, eso, hincha de Piñarueva es nacional, entonces constantemente, si el equipo no va bien, están ahí mirando, te pueden decir algo o no, pero es diferente cuando estás jugando. En este momento es como cuando yo estaba en Europa y venía de vacaciones. Digo, está, estoy acá, disfruto de estar con la familia, mis amigos, tengo tiempo libre, entreno, digo, cuando... y más se da lo de Martín, que está conmigo, estamos juntos, entonces estoy tranquilo, ¿no? Entonces, digo, disfruto de estar acá, de estar cerca de la familia y de los amigos y poder entrar un poco en esa vida social que perdí durante todos los años, que a poquito la fui recobrando durante este año y medio que estoy acá. Ser uno más de la sociedad uruguaya. Claro, yo qué sé, recién venía, no sé, estaba justo en un centrito ahí, en la vuelta de casa y, no sé, uno que yo conozco ahí de la carnicería, estaba entrando al auto, estaba con mi mujer que fuimos a tomar algo y estaba subiendo al auto y lo saludé lejos, viste, la típica saludada lejos y me dice, ¿quién saludada? No, no, te vas saludando a él, digo, claro, ya te vas de toda la zona. Antes, viste, como que ibas más, como venías un ratito, no conocía a mucha gente, no hablabas, ¿verdad? Claro, claro, ¿qué haces, Juan? Lo haces, claro, agarrando la vida normal. Entonces, claro, a ver, lo que viví yo, estando en Europa, que era así, en Madrid, en Inglaterra, en todos lados, lo mismo, viste, en vez de Juan era John, viste, pero era igual. Entonces pasabas por el almacén, digo, por la zona del centro, caminabas y conocías a, yo qué sé, el que estaba en el supermercado, como los que estaban, no sé, los diferentes locales que habían en la vuelta y todo, ¿qué haces, Diego? ¿Cómo andaba? Y la típica, bueno, hoy volví a tenerlo acá en Uruguay, ¿no? ¿Cuál fue de las ciudades esas la que más te gustó? Yo qué sé, a ver. O la que de repente pegaste onda justo cuando conociste a un amigo. Todas fueron espectaculares. ¿Todas bien? Sí, no, no, es difícil. Ahora, te voy a decir una, pero por lo que es, si ustedes la conocen, todo es Madrid, ¿no? Madrid, sin lugar a dudas, es ideal. Divino. Divino y lo que tocó futbolísticamente, pero todas fueron, yo lo que pasa es que yo lo tomo así, ¿viste? Como es algo temporal. No es lo mismo como esas personas que deciden irse de tu país, de su país, y dicen, me voy y me voy a, porque por necesidad, salvo aquellos que tienen contrato, o se van con empresas que van a un puesto mucho mejor, pero si no, lo mío es un contrato que sabes por cuánto tiempo vas, que obviamente te pagan bien. Que tiene fin. Y claro, que tiene fin, entonces eso te permite, eso uno al final es, para mí es un lujo jugar al fútbol, es un privilegio enorme, entonces lo disfruto, y es lo que haces, y te gusta, y estás al aire libre, entrenás, y no es, por eso mismo también te decía, no es como otros deportes, que entrenan 8 o 9 horas por día. El jugador de fútbol son en la pretemporada, después durante el año son entrenamientos de 2 horas, 3 horas, se te lleva a la mañana, o te lleva a la tarde, pero nada más, ¿viste? En Europa era todas las mañanas generalmente, entonces tenías todo el día libre, entonces, entonces claro, es como que yo no lo tomaba así, pero era como decir, me voy a vivir a Inglaterra, otra cultura, otro país, a jugar al fútbol, ¿entendés? Entonces eran, no son unas vacaciones pagas, pero es decir, tengo la posibilidad de estar acá, me pagan, estoy entre los mejores jugadores, entre los mejores equipos del mundo, y tengo la posibilidad de vivir en este lugar, que es algo temporal. Después capaz que me podría haber quedado, me puedo llegar a quedar el día de mañana, pero me entendés, lo tomaba de esa manera, porque yo sabía que mi lugar es acá, y es de la tierra, tu país te tira, ¿no? Entonces, yo lo tomaba de esa manera, por eso, en Inglaterra, que era aquí, en todo disfruté, en todo me encantó. Y el año pasado, 18 años después, volviste a vivir en Montevideo, y cuando llegaste a Peñarol hace un año, firmaste contrato por un año y medio, y a ver, yo supongo que vos no imaginabas estar un año, y ya tenés que empezar a tomar otra vez la decisión de dónde voy a jugar. Supongo que esperabas jugar por lo menos ese año y medio. Sí. Contame qué pasó en este año, donde fuiste campeón, donde terminaste festejando, qué pasó para que vos precipitaras la partida. No, porque cómo se fue dando el año, y costó salir campeón, y nada, fue un año después de... donde nos hubiera gustado jugar mucho mejor, pero no se dio, entonces es un campeonato complicado, y Peñarol hacía tiempo que no salía campeón, y bueno, viendo a otros, sabiendo que tengo 37 años, y que sí, puedo tener uno, dos, tres años más, pero sabés que no tenés muchos años más para jugar. Entonces, había sido un año duro para todo, para todo el equipo, y se dio que salí campeón, y no me hubiera gustado terminar, por ejemplo, en diciembre, y decir, digo, terminar el contrato, y no salir campeón, y haber pasado por Peñarol y no haber salido campeón, ¿me entendés? Entonces era como diciendo, bueno, es el momento, digo, si hubiera tenido 33, te digo, sigo, me explico, porque sí, bueno, tengo más años para tener la posibilidad de poder salir campeón, pero, digo, a ver, no me hubiera gustado irme sin haber salido campeón, entonces, sí, bueno, por lo menos, digo, sé que por lo menos vine, Peñarol llevaba tiempo, no porque vine yo, pero el hecho de que se dio justo con la llegada mía y de otros jugadores más, se dio la posibilidad después de varios años que Peñarol no salía campeón, salí campeón, y lo viví... El objetivo lo cumpliste a nivel nacional, es verdad, fuiste campeón uruguayo, que era tu prioridad, tu sueño era jugar en la Copa Libertadores con Peñarol, lo cumpliste, pero ahí no anduvieron bien, capaz que podías haber dicho vos... Sí, pero está, digo, obviamente es mi sueño, sí, digo, pero sabés que no era fácil, digo, tampoco es que uno, obviamente que resultados malos tenés y tal, no nos fue nada bien a nosotros en la Copa Libertadores, pero sabés que, digo, bueno, no tenés que ser ningún vidente para darte cuenta de que si el primer semestre nos costaba y todo, que obviamente nos iba a costar un poco más el campeonato internacional, a pesar de que, bueno, capaz que lo pagamos muy duro el resultado que perdimos acá con Huracán, hubiera sido, si hubiéramos ganado ese partido hubiera cambiado todo, pero está, lo que te digo es... Pero sucedió algo en el camino también que te decepcionó, o sea, ¿te pasó que no aguantaste las críticas? No, no, eso no, no, para nada, no, sí, he escuchado que dijeron, como que... Como que tuviste mucha presión, no, no, para nada, no, no, lo que pasa es que nada, digo, prefiero irme de un lugar bien y campeón y más a la edad que tengo, sabiendo que a medida que vas creciendo y te va quedando menos años para jugar, a que después, si no salía campeón, tener que, digo, o salí campeón ahora y viene el semestre que viene, acá se borra todo en menos de 10 minutos, entonces, digo, me voy al semestre que viene, bárbaro, no salimos campeón y ya, viste, empiezan de vuelta, entonces, digo, prefiero dejarlo así, es mi país, es el equipo que quiero, entonces, digo, sí, tengo para dar más fútbol y disfrutar, pero, está, soy consciente de que a veces, por más que estás bien, a veces los resultados se dan, a veces no, entonces... Sí, claro, hiciste varios goles, fuiste el tipo que, aparte, dio más pase de gol, esos números están clarísimos, pero vos el día de la conferencia también dijiste, yo también esperaba más de mí. Pero es que sí, digo, y, a ver, me ha pasado en otros equipos, y sí, sin lugar a dudas que sí, pero da, digo, de lo que pude hacer, intenté hacerlo mejor, digo, a veces se da, a veces no, por diferentes circunstancias, ¿no? Pasó que te faltó diálogo con alguno de los técnicos también, el otro día dijiste que te molestó que el poli ya no fuera de frente con vos en un momento. No, pero, yo, para no entrar, viste, de vuelta, no entrar en polémica, no, solo, digo, nada más, en el momento de salir, nada más, Cuando te mandó el banco. Sí, que hablara conmigo como él habló en su momento para pedirme jugar en otras posiciones, pero nada más, digo, es un comentario, no para hacerlo ninguna polémica ni nada, sino algo de que me molestó y me dolió, digo, él conociéndome a mí y yo a él, digo, nada más, y tenía, y más con la edad que tengo y la experiencia que tengo, de tener ese diálogo conmigo como lo tuvo antes, nada más, digo, pero, digo, en ningún momento me molestó como me molestó muchos entrenadores que he tenido, otras actitudes que han tenido, nada más, y las he aceptado, y como profesional que soy, por más que me parezca bien a mí o no, es él el entrenador y él decide lo que él quiere hacer, y por eso yo no dije nada y respeté su decisión, nada más como un comentario diciendo, digo, que me hubiera gustado que me hablara, nada más, pero nada más, pero después nunca hubo ningún problema, ni lo hay, es como se fueron dando las cosas, nada más ese pequeño comentario. ¿Cómo la llevó tu viejo en esta? Porque una cosa es, estás jugando allá en España, esta cosa es vivir en el país que estás jugando, o sea, cuando las cosas van a ver, en el cuadro de él, en el cuadro que él es incha también, que es ídolo, y cuando los resultados no se daban, no era nada lindo. ¿Se cantaba? No sé, a mí no me lo transmitía, pero te das cuenta que en esa situación el equipo jugaba mal y no ganábamos, y obviamente nos criticaban, obviamente que no les gustaba. Claro. Pero aparte tuvieron momentos críticos, incluso en clásicos, el día del gol de Nuka de Novik, estaba todo perdido en un momento. Todo, sí. Y sí, nos pasaban ahí, creo que también... O los igualaban ahí, no, los pasaban en una de las dos tablas, y quedaban iguales en la anual, me parece. Pero aparte el clásico ese realmente estaba perdido. O sea, fue la última, Sí, la última, sí. Ahora, ¿cómo hay que ligar en el fútbol? Porque eso cambió la historia también. Esa jugada que haces que enganchás, si entra esa es otro mundo. Ah, también. La del primer tiempo, la de Murillo, que nos llegó. Sí, la de, sí, que estaba Fuchi. ¿Sentiste algo especial en los clásicos? Ese clásico, el primero más, porque... ¿En la primera rueda? Sí, porque el segundo se dio que llovió mucho, viste, quedó, no estaba tan lleno el estadio, entonces no se pudo vivir bien el clima de clásico. ¿En el segundo? Sí, ¿te acordás que estaba...? Sí, me acuerdo, pero igual, yo lo vi por la tele, pero tuvo una épica bárbaro porque se definió. ¿Por cómo terminó? Sí, en ese sentido, sí, pero digo, toda la previa, viste, todo el colorido y eso, cuando llovió bastante, entonces no fue la misma sensación de los clásicos que uno se imaginaba o que he vivido como hincha mil veces, ¿no? Pero... Ese fue el de las camisetas con el apellido de las madres, ¿no? Sí, eso estuvo bueno. ¿Se la regalaste a tu vieja? Sí, regalé a mi vieja y se la regalé a mis primos y a mis tíos también, sí, a toda la parte corazo. Claro, porque por fin aparecía el apellido. Y aparte yo no tenía ni idea. Llegué al vestuario y veo, viste, la 13 es guruseada, que la del Vasco es guruseada. Claro, porque es primos. ¿Qué es esto? Y de repente veo la mía corazo, le digo, mirá, digo, claro, y ahí relacioné seguida, a veces, mirá que lindo, la verdad que es linda. Fue original esa. Sí, muy bueno. Y está, es muy lindo esto. Y, Diego, el día que fueron campeones uruguayos, que se generó un caos ahí en la cancha, ¿cómo pudiste festejar vos? Porque ustedes quedaron bastante perdidos. No, yo me fui seguida. ¿Te mandaste para adentro? Sí, yo me fui. ¿Con Martín? No, pero te llegaron a dar a Martín en la cancha. Sí, agarré a Martín, estaba Gaby, un amigo, y agarré a Martín, estuve un rato y veo que se empezó a llenar de gente, ya en una, cuando saludé a un par de compañeros y se ve que hay alguno ahí conocido, fui a saludar a uno, me apretó y me apretó con Martín y Martín se puso a llorar. Entonces ahí enseguida le dije, Gaby, agárralo, llévatelo, no da para mal, esperé pensando, vi que se empezó a llenar de gente, me subí ahí al escenario. Al escenario, vas a saltar un poco. Sí, ahí vi que pasaba una medalla, le digo, dame la medalla enseguida. Agarré una medalla porque yo estaba justo en la escalera y veía que pedían camiseta, bajaba fotos, no sé qué. Se fue intenso. Agarraste tu medalla y te fuiste para el estómago. Ah, no, y en un momento, y salí solo, y agarré, bajé, y salí corriendo y me paraban, me paraban, y iba empujando, me iba yendo, vos dale, no sé qué, todo el mundo estaba feliz, y agarré el túnel y salí, bajé y me fui. ¿Y lograste conservar la camiseta y todo? Sí, todo. Eso fue radísimo. La verdad que nadie me sacó nada. Esa camiseta, por ejemplo, ¿te la guardás para vos? Sí, yo la guardo. No, yo la guardo. Esa la guardo, sí. Sí, sí, esa sí. Claro, por parte se da que por primera vez jugás en un equipo en el que sos hincha. Claro. Sí, no, esa la guardo, pero guardo todas, pero sin lugar a dudas que esa más. Pero para el independiente un cariño también deberías tener. Sí, tremendo cariño. Sí. Cualquiera es independiente ahora, ¿viste? Bueno, no sé ahora, pero estaba mirando justo. Ahora está Gaby, ¿viste? Bueno, todo el lío que hay en Argentina que no arranca más el campeonato, que está como acá en Uruguay. Pero, y bueno, quedaban afuera de las Olimpiadas todavía. Sí, sí. Para colmo. No, la faz increíble. Pero ahora está Gaby y bueno, hay que ver cuando empiece el campeonato a ver cómo. Es un buen, tiene, sabe mucho y le gusta, así que puede andar muy bien. Che, Diego, ¿y cuándo te llamó Juan Pedro Damiani para que volvieras a Peñarol? Hace dos sábados atrás. ¿Hace dos sábados? ¿Cómo fue? ¿Te llamó el celular? vi la llamada Juan Pedro y... No, dijiste no. No, 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 a ver, hablaba más cuando estaba fuera de Peñarol de lo que hablé cuando estaba en Peñarol, en Peñarol ni nos comunicamos, ¿no? Y justo digo, estaba en casa, me estaba yendo para afuera y veo Juan Pedro, ¿viste? Y digo, mirá, digo, está, obviamente, atendí y me dice, claro, ¿cómo andás? Esto, lo otro. Y me dice, yo pensando que me estaba llamando y me despedía el Tony al otro día. Entonces, para preguntarme si iba a ir, ¿no? Y pensé que venía por ahí, porque como era sábado, perdón, era, era, sí, era el mismo día de la despedida, el sábado. Y yo me tenía que ir para afuera, no sé qué, y bueno, enseguida, no, vení, que me dice, estaba caminando por la Rambla, que no sé qué, y hacía rato que quería, escuché en la radio, no sé qué, me dice, y me dice, bueno, no, te quería llamar, y bueno, me dijo sobre el equipo, y bueno, ahí quedó, ¿no? ¿Por qué no volvés? Pero te dijo, Diego, vuelve, si no tenés club, vuelve, ¿te dijo? No, 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 me dijo como, en realidad, yo cuando termine el campeonato, yo ya lo tenía decidido, y se lo comunico a él y a Walter Pereira, en el vestuario, ¿no? Y los dos me decían, bueno, pensalo, no te vacaciones, y le digo, no, no, tiene que ser antes de la vacación, ya lo pensé, ya está, se lo pensé hace rato, y lo tengo claro, no es algo que lo pensé recién, y que digo, por este momento, de lo que se haya dado en los últimos partidos, ni nada, no, es algo que viene ya de antes, entonces quería convencerlo, quería que yo lo pensara, y estuviera más tranquilo, Entonces ahora te llamó para ver si lo habías pensado, porque él quería que siguieras. No, no, él me llamó para decir si, si, si se podía llegar, si podía llegar a pensarlo, de volver, de volver a Peñaló, y en respuesta de Diego, ni en pedo, Juan Pedro, gracias, no, 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 pero le dije, no, pero no, no, prefiero, dejarla, no, dejar, dejar las cosas como estaban, digo, se terminó muy bien, y salimos campeones, y no, no, él entendió bien, yo le expliqué bien cuando, cuando, lo que había dicho, después lo dije en la conferencia, un poco las sensaciones personales que había vivido, y lo entendió bien, y como te dije antes, digo, prefería que se diera de esta manera, saliendo campeón, y cerrándolo de buena manera, era como que capaz que, si seguías tirando de la piola, podía terminar mal, tal cual, tal cual, entonces, digo, y como te digo, si fuera más joven, y tuviera, no, 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 no solo porque podés jugar mucho más años, pero el tema las gana, ¿no? Hay cosas que vos aguantás y otras no, entonces, después con el tiempo, digo, imagínate, si éramos criticados, estando primero, por más que jugábamos mal, y no, 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 no era lo que la gente, le gustaba ver, pero estábamos primero, habíamos ganado en la apertura, y teníamos chance de poder salir campeones uruguay, imagínate si nos tocó una racha mala, en un momento donde no ganamos nada, entonces, digo, hay cosas que a veces, ahí era para todo, y ya había vivido, eh, mucho en mi carrera, que tenés que vivirlo acá, en tu país, digo, está, digo, obviamente que yo tomé la decisión de venir, y sabía lo que me enfrentaba, ¿no? Pero, por eso, digo, lo viví, lo aguanté, y está, no tenía más ganas de seguir aguantándolo, y quería estar tranquilo, y se dio que salí campeón, y, cerraba todo, aproveché y ya está, me pareció que era un buen momento. El tema del fútbol, acá, más en los futbolísticos, ¿es complicado jugar en el fútbol uruguayo? Porque hay gente que dice, mira, mirá que, por más que no sea de gran nivel, no es lo mismo jugar en Uruguay, que jugar en, yo qué sé, España, por decirte algo. No, 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 y obviamente que no, digo, ya, las canchas, las canchas es algo que, por más que la gente lo escuche mil veces, y sea muy repetitivo, los jugadores que están fuera, y vienen acá y te lo dicen, es tal cual, digo, las canchas cambian mucho, ¿no? Cuando tenés un buen lugar, piso, viste, rápido, generalmente lo mojan, es más corto, es otro césped, entonces, digo, es todo mucho más, más rápido todo, y te beneficia mucho más. El jugar, mismo físicamente, te sentís, por ejemplo, acá, en el estadio, ahora no tanto, pero en su momento, cuando nosotros veníamos a la selección, es como que, vos le preguntabas a los jugadores, la mayoría que venían de afuera, y te decían, como que en el estadio te sentís medio lento, viste, más lento, acostumbrado, claro, a otro campo, ¿no? Entonces, digo, todas esas cosas, quieras o no, terminan condicionando mucho lo que es el fútbol acá, y después, depende de los equipos, ¿no? Obviamente que es un fútbol mucho más cerrado, digo, Peñar y Nacional no lo viven tanto, porque no van tanto a las canchas chicas, a veces sí, te toca ir, pero los demás equipos, cuando vos los ves, además de las canchas no estar bien, que en general hay muchas que están, la mayoría han mejorado mucho, lo que pasa es que igual no deja de estar largo el césped, ¿viste? Por más que vos los veas todo verde y qué lindo, claro, vos vas a los céspedes de allá de, y no vayámonos a Europa, porque la gente piensa que es algo imposible alcanzar, vayámonos a Argentina, o a... Brasil o Chile, por ponerte acá, al ladito nuestro, que el césped es cortito, entonces vos ves otro fútbol, a ver, si no vos preguntate, cada vez que vos ves a Uruguayos que están acá, que a veces no han jugado bien en Uruguay, y los ves en Argentina, y decís, pero mirá que bien juega, cómo está, cómo rinde, ¿viste? Vuela. Vuela, y claro, porque eso es otro fútbol, es un poquito más abierto, se juega más, todas esas cosas terminan ayudando, ¿no? Che, Diego, ¿y dónde vas a seguir tu carrera? Estoy bien, no tengo ahora que decidir en estos días, ahí... Bueno, pues yo es momento de aconsejarte, pará, yo ya tengo el dato, tengo el dato, no, no, mi deseo era los Red Bulls de Nueva York, parece que no corre eso, estuve hablando, parece que no... No hubo oferta concreta, fue un trascendido, claro, porque esto es como, si me gustaría jugar en el trascendido, claro, si me gustaría, Bueno, pero salió en los medios el trascendido, y yo comí, comí, sí, entonces, pero parece que ya está todo liqueado, que se va para la India, te lo digo, hay grandes chances, grandes chances de la India, grandes chances, en Bombay, en Bombay, ciudad que ya conocés, porque estuviste con tu hermano, estuve en Calcuta, ah, fuiste a Calcuta con tu hermano, del otro lado, sí, así que, o sea, nunca fuiste a Bombay todavía, pero, pero sí, digo, hay grandes chances, está casi cerrado, sí, son tres meses, ¿y cómo es el fútbol? Pará, déjalo, lo que está hablando del contrato, la primicia, ¿cuánto tiempo sería el contrato? Tres meses, tres meses, sí, lo que dura la liga, pasa volando, septiembre a diciembre, pero para en tres meses se define una temporada, porque son ocho equipos, entonces se juegan todos esos partidos, una vuelta, creo que es así más o menos, y después sí tenés playoff y finales, mirá, otra experiencia de vida, ¿no? va a ser vivir en la India, ¿no? Sí, yo voy a estar viendo, si voy voy a estar viendo en hotel, en hotel, 45 estrellas habrás pedido más o menos, y pará, y te vas a pasar, dice que está tranquilo el tránsito ahí, va a estar teniendo, igual creo que del hotel a donde entreno, creo que está casi al lado, así que no, está épico, ¿te vas con Paz y con Martinsito? ¿Arrancas? Al principio iría solo, ¿no? Porque tengo pretemporada, tendría pretemporada ahí en Dubai, ajá, y después de ahí iríamos para India, pero después tendría que ver cómo es bien el, porque es grande India, ¿no? quieras o no, tenés que viajar, tendría que ver cómo es el calendario, el fixture, para ver cómo, ¿Cuántos días vas a estar en India? Claro, porque no sé si, yo la otra vez hablaba con Simao, que había ido y me decía que, lo que pasa es que él estaba en otra ciudad, una ciudad más chica, y me decía que viajaban bastante, y que claro, como era tan largo, tan grande el país, a veces se quedaban, entonces terminaban, no volviendo a la misma ciudad, sino que seguían viajando, pero él me decía, no sé cómo va a ser, estando vos en esa ciudad, que es una ciudad muy linda, pero ya más céntrica, donde el tema del aeropuerto y todo, capaz que no tenés, no tenés esa, tenés esa facilidad, que nosotros no la teníamos, porque era un equipo más chico, ¿no? Pará, pará, ¿por qué pusieron esto? Ron Bay por Boom, por favor, el niño musical, el nombre del equipo, ¿lo podés decir o no? No, todavía no, no está cerrado todavía, estamos ahí, pero vamos a esperar. ¿Y si se cierra, ¿cuándo te vas? Los primeros días de septiembre. Ajá, tres meses, pasan volando, el tema es que, firmás un contrato por tres meses, en la India, para septiembre, en noviembre, diciembre, hay que, otra vez, venís, y otra vez tenés que buscar club, para seguir tu carrera, porque no te vas a retirar a fin de año. Y no, no, ni siquiera seguir jugando, pero bueno, las ofertas que aparecen. ¿Hay un lugar acá? ¿Cuándo vuelven después de la fiesta? No, en febrero, en febrero. Ah no, a veces seguimos en enero, y paramos en febrero, y volvemos en febrero. No, en enero no me sirve. en enero no me sirve. Diego, pará, tampoco que venga y piga el mejor mes de licencia. Cuando arrancas en un lugar, te comes en enero. Derecho de piso, papá, ya que se acabó, el fútbol de fútbol. Acá su juego. Diego, pará, y de la Major League Soccer, al final, ¿qué propuesta concreta tuviste? Una, ¿no? Ahí algo, sí, estando ahí, pero bueno, no se dio, pero está. ¿Pero se puede dar para el año 2017, por ejemplo? Y hay que ver, del interés de ellos, de los equipos allá. Ajá, claro. Che, ¿cómo estás viviendo los partidos de Uruguay, ahora como hincha, y como exjugador? ¿Te apasionás? Qué buena, Mariano, qué buena pregunta. Es buenísima. ¿Te calentás, gritás, festejá los goles, o lo ves tranquilo? No, no me caliento, no, generalmente no soy de calentar, a veces, cuando ves algunas cosas injustas, puede ser, pero generalmente no soy de calentar, me lo veo bastante tranquilo. Porque el lugar o los debe ver, como un hincha fanático, se debe calentar, gritar, vos, ¿cómo estás en ese sillón? Depende cuando, si estoy en casa con mi viejo, mi hermano. ¿Te apasionas más? Lo veo, sí, ahí haces más comentarios, cuando estás con amigos, te guardás un poco más, y no decís tantas cosas. ¿Y cuando estás con tu germo? Viste que hoy en día, tenés que tener cuidado barra, ¿no? ¿Por qué? No, por si te graba el burro. Me parece un boludo, que ya me decís. Pero no, ningún comentario malo, ¿no? Con tu padre y con tu hermano, por ejemplo, te dije que el palito era horrible, siempre te dije. Por algo yo lo puteaba dentro de la casa. ¿Sabes cuántas veces? Le dije a Beto, sacalo que ese palito, por ejemplo. Fue el palito, le metimos el palito. ¿Qué era el palito? Tuve ayer el palito, ¿no? ¿Eh? ¿Ves fútbol? Sí, sí. ¿A ella le juega el deporte y juega el hockey? Sí, juega el hockey. No, sí, en eso, sí, mira. No es de mirar mucha tele, pero obviamente cuando estoy yo la aprendo enseguida. ¿Pasa que vos tenés pinta de que la tele en tu casa está con fondo verde todo el tiempo, ¿no? No, no, no. Fondo verde, golf. Ah, bueno, por eso, golf y fútbol. Pero, no, fútbol depende. Pero para, ¿por la tele no es un embol? No, está buenísimo. a ver, antes cuando no jugaba el golf ahora que juego y me gusta me clavo viendo golf. No, no es que estoy todo el tiempo, pero por ejemplo veo, ya sé que los jueves, bueno, ahora creo que el jueves arranca la olimpiada y me pongo a ver y si estoy, ahora no es que dejo de hacer cosas, ¿viste? Pero fueron bastantes, ¿eh? ¿Ah, sí? Fueron algunos, sí, no fueron los que están rankeados arriba del todo, pero fueron muy buenos jugadores. ¿Quién es candidato al oro ahora en los Juegos Olímpicos? No sé, ojalá que lo gane Sergio, Sergio García que está. El español. Sí. Que lo conocés aparte, ¿no? Sí, 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 bueno, habíamos quedado, capaz que venía, iba a venir antes de la olimpiada que tenía una semana, al final no pudo porque se tuvo que ir a la casa de sus suegros, que está viajando todo el año, pero estuvo ahí casi nada de venir para acá y pasar por acá. Che, Diego, pero ¿tienes nivel como para llegar a competir en golf? No, hacer la gran Michael Jordan que se retió el Vasco al béisbol. Es algo que me ponga a entrenar, a entrenar, no, a ver, salvo no, me falta mucho nivel, ¿no? Digo, pego bien, pego bien, pero, no, a ver, pero tendría que dedicarme a eso, digo, de ahí, pará, primero me tendría que dedicar y ver si podría llegar y después de otras cosas tener la posibilidad de entrar. A ver, siendo vos conocido y tenés más facilidad, tendría que tener un buen hándicap, tendría que mejorar mucho y entrenar, que eso sí, lo podés bajar el hándicap, sí, tener un hándicap bajo, muy bajo, lo puedo lograr. Y de ahí sí te podrían invitar a torneos, pero porque vos sos conocido y también a los torneos le sirve, no, no, porque está bien, porque jugás bien, digo, obviamente tenés que tener un hándicap bajo, pero, digo, teniendo contacto, teniendo gente, te podrían llegar a invitar a algún torneo y, bueno, después están los otros, pero como invitados, después, si quisiera dedicarme, de ahí, bueno, tendría que ver si tengo nivel, si primero tengo tiempo, porque tengo tiempo, digo, abundante, digo, no sé si mi mujer me bancaría, yo como soy un enfermo del deporte, si me dedicaría a eso, estaría, no, estaría cuatro horas de mañana y cuatro horas de tarde. ¿Y al tenis estás jugando o no? Al tenis he jugado, sí, he jugado un poco. Che, Diego, pero aparte, yo supongo que seguís mirando mucho fútbol, porque estabas haciendo hasta hace poco el curso de entrenador y el que está... No, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Lo seguís haciendo. Y el que estudia para entrenador, el que está haciendo el curso, ve mucho fútbol también y ya lo trata de ver con otra cabeza, ¿te está pasando eso? Sí, no, sí, lo ves, digo, pasa que, claro, son otras épocas y de chico lo mirabas de diferente el fútbol, por más que ibas agarrando conocimiento y hoy en día no es que lo vaya a hacer, si vaya a ser técnico, no, digo, quiero tener el curso hecho por las dudas. Pero ya decidiste si querés ser entrenador inmediatamente. inmediatamente no, creo. No. Salvo que deje de jugar, tenga el curso y venga una oferta y venga una propuesta linda con mi hermano, sí, y con Santi Alfaro, pero por más que, imagínate llegar a, viste, esas cosas vos no las manejás, no las manejás. Somo Núa, por ejemplo. te llega una buena propuesta o algo lindo que te motiva el lugar, la ciudad, lo que te están ofreciendo y eso, y bueno, yo sé, capaz que sí, lo ideal sería, una vez que deje de jugar, tener un poco de tranquilidad y tiempo libre como para poder también disfrutar y estar tranquilo, limpiar un poco la cabeza y ver qué es lo que vas a querer hacer realmente después, ¿no? Que no lo tengo claro hoy en día. Che, qué lindo hiciste playita ahora, Te llevaste al verbo. ¿A dónde fuiste? Fuimos a Bahamas y a Miami. Qué divino. Yo no vi ninguna foto, me contaron que incluso había fotos con el bebé en la playa, todo, le pusiste protector y eso. No, no podía porque hasta los seis meses no podía. Le estás preguntando si le puso protector a la nena. Yo qué sé, pero con un bebé chiquito en la playa es subida privada. Hasta los seis meses no podés y no, obviamente que estaba... No los pusiste mucho al sol. no, no, no los pusimos al sol. No, obviamente estaba abajo del coche, teníamos la típica la sombrilla UV, ¿viste? Seguro. Los paraguas UV y bueno, teníamos que tener un ventilador chiquito ahí para darle calor porque si no se iba a ahogar. Imagínate los calores. Pero no, digo, ahora sí, ahora sería barro porque seis meses ya podés poner protector. Entonces, digo, disfrutaría mucho más, pobre. Había momentos que obviamente que disfrutabas en Bahamas un poco más porque había más aire, más tranquilo y era la zona de arena era más corta. En Miami era, son como 100 metros, ¿viste? Depende de dónde estabas, era largo y el calor en la arena. Llega un momento que Martín empezaba a quejarse, claro. Claro, pobre. Se moría calor. Entonces, te quedabas un poco más en la piscina, pero ahora, después de los seis meses que podés poner protector, sería yo creo que ahí vas a disfrutar mucho más. Diego, muchísimas gracias por venir. Gracias, un placer tenerte. Y te digo la verdad, ¿cuándo? ¿Enero? Está casi abrochado lo de la India, Jorge. Así que te digo la verdad, salvo que pase algo raro, buen viaje a la India, éxitos. Dale, gracias. Tratar de salir goleador de ese campeonato, tratar de levantar otra copa y, ¿cómo, cómo? No, 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 no nos quiere decir bastante bien que nos tiró la primicia de que se va para la India. El nombre del cuadro no, estamos ahí, no es seguro, pero sí, casi, 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 casi. Y el nombre del equipo lo tiene ahí guardado. Colores de la casaca, entonces no. No tengo idea. No, para así, te dicen los colores. Con otro equipo, claro, te pones a buscar. Te dijo el color, te lo publiás y lo encontrás, claro. Gracias, Diego. Suerte, vos. Que pases bien, Diego. Un placer. Solo un lubricante te brinda un escudo protector contra el desgaste del motor. Jabolin, protege lo más importante. Lubricante. Lubricante.